Compañeras, regidoras, integrantes de esta Comisión y Edilicia, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, dándole la más cordial bienvenida a fin de celebrar la presente sesión ordinaria de la Comisión y Edilicia de Desarrollo Económico y Turismo, con fundamentos en los artículos 56, 57, 73, fracción primera y 75, fracción primera del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones y comisiones de este ayuntamiento, la cual se desarrollará bajo el siguiente orden del día. Toma de lista y declaración de quórum legal, lectura y aprobación de la minuta anterior celebrada el 8 de diciembre del 2020 de la Comisión y Edilicia de Desarrollo Económico y Turismo, asuntos a tratar, dictamen que resuelva el acuerdo del ayuntamiento número 796 para su adhesión enviado por la comisión que preside Hacienda y Patrimonio Municipal, asuntos varios, cita para la próxima sesión de trabajo de la Comisión y Edilicia de Desarrollo Económico y Turismo y conclusión. Para dar inicio a esta sesión ordinaria, se procederá a verificar la asistencia y la integración del quórum legal y para tal efecto solicito a la Secretaría Técnico, nombre a lista de asistencia correspondiente e informe de los resultados. Gracias, doctora. Buenos días, regidores. A continuación, tomo lista. Regidora vocal Mayra Fabiola Melgadillo Carrió. Yo, yo. Gracias. Regidora vocal Sandra Pompeya Cedes Tejeda. Presente. Regidor Osvaldo Bañales Orozco. Les comento, regidora, el regidor Osvaldo Bañales envió un ejercicio donde hace una asistencia. Y regidora presidenta de la Comisión y Edilicia de Desarrollo Económico y Turismo, Magali Figueroa López. Presente. Al momento, compañeras y compañeros regidores encuentran presente tres en la totalidad de los integrantes de este órgano colegiado y en tal virtud de conformidad al artículo 51 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de quórum legal para sesionar siendo las 10 horas con 10 minutos del día 26 de febrero del 2021. A continuación, le doy uso a la voz a la regidora presidenta. Muy bien, gracias, secretaria. Y habiendo quórum legal de esta comisión, Edilicia, se declaran que los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. Y les pregunto, compañeras, si están de acuerdo con el contenido del orden del día propuesto. De ser así, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Para continuar con el punto 2 del orden del día correspondiente a la lectura y en su caso aprobación de la minuta anterior de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y Turismo con fecha 8 de diciembre de la presente anualidad de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y Turismo. Se dispensa la lectura de la misma toda vez que se necesite llegar a cada uno de ustedes a sus correos electrónicos que nos proporcionaron. En votación económica, les pregunto, manifiesten si están a favor. Una vez aprobada, dispensa la lectura. Les solicito si estén de acuerdo, se apruebe el contenido de esta. Por lo que en votación económica, les pregunto si es de aprobarse. Aprobarse. Para continuar con el punto 3 del orden del día, como asunto a tratar, el dictamen que resuelve el acuerdo de Ayuntamiento Nº 796 para su adhesión enviado por la Comisión que preside Hacienda y Patrimonio Municipal, junto con las firmas de sus integrantes, una vez aprobada la dispensa de lectura toda vez que se les hizo llegar a los correos electrónicos. Bueno, antes de pasar a aprobar, comentarles, pues, de que la sesión… Ah, sí, es cierto. Sí, me faltó. Si me apoyan en votar el oficio que nos mandó el regidor, los mando bañando justificando su asistencia. Aprobado. Perdón, eh. Se me fue el bollo. Comentarles. Pues, eh, la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal ya sacó un dictamen respecto a una iniciativa que presentó el regidor Juan Manuel Pérez Suárez, la cual tenía por objeto autorizar el 50% de descuento en el pago de referendos de las licencias a comerciantes del municipio para ser aplicable en el ejercicio 2021. Sin embargo, la Comisión de Hacienda, en un análisis y trabajo que ellos, como responsables del turno, checaron, lo aprueban de manera en desecho, ya que dicen que la propuesta está hecha a destiempo, porque, pues, la ley de ingresos ya fue aprobada desde hace algunos meses, ya está en destiempo para ser aplicable, y aparte mencionan en la Comisión, en el dictamen, que, pues, en el transcurso del año ya fueron beneficiados con algunos apoyos en el tema del comercio, tanto de descuentos como de otros apoyos en lo económico que se les dieron a los comerciantes. Entonces, consideran que, pues, ya no es viable sacar la iniciativa en sentido favorable, por lo cual la votan en sentido de desecho. Entonces, preguntarle si nos adherimos a la misma para que ya sea presentada en el pleno la siguiente sesión de cabello. Si están a favor, a favor de manifestarlo, levantamos su mano. Aprobado. Continuando con el cuarto punto, que es asuntos varios, les pregunto si alguien de ustedes desea hacer el uso de la voz, para lo cual solicita al secretario técnico, registra las participaciones. Se me invitan a preguntar a los recibidores si alguno desea hacer el uso de la voz, por el momento de ninguno ha decidido. Muy bien. En lo que respecta al quinto punto del orden del día, en referente al señalamiento del día y hora de la próxima sesión, propongo dejar fecha abierta para la realización de esta previa convocatoria que se les hará llegar a su respectivo despacho. Como último punto, y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10 de la mañana con 13 minutos, el día 26 de febrero del 2021 se da por concluida la presente sesión. Nada más les quiero si me apoyan con la firma del dictamen. Muchas gracias.